Buenas noches. Muy vieja, ¿no? Entendedora de la psiquis femenina, ¿no? Que entendía muy bien a las mujeres, me explicó cómo hay que tratarlas, me explicó cómo abrirles la puerta del auto, cómo escucharlas. Debuté los 25, pagando a una chica. ¿No? Y qué sé yo, otra cosa que no me enseñó mi viejo y no me enseñó nadie, no sé si lo hará. Viste, pero parece como, la gente no te entiende, parece una cosa tan nimia, tan simple. ¿Por qué vos podés? Y o sea, y me mata, o sea, porque me llena de envidia, porque no sé, ponele, no sé, te gusta tocar la guitarra, tenés envidia a Clapton, te gusta cantarla, tenés envidia a Adele. Yo le tengo envidia a una pava. Y es un garrón, o sea, porque yo escucho la pava silbar, y para mí es como escuchar a los vecinos de arriba teniendo sexo. Siempre hacen algo que vos no sabés hacer. Y yo le pongo ganas, viste, le pongo onda y trato, viste, estoy... Parece que me estoy chapando un hámster. Y qué sé yo, Juan, yo... Otra cosa que tengo es que soy como muy dependiente de las mujeres, ¿no? Todo lo que hice en mi vida, todo lo que hago en mi vida siempre fue por una mujer. Yo, qué sé yo, por una modista aprendí el crochet. Por, sí, qué sé yo, por una rockera aprendí a tocar la guitarra. Una vuelta me enganché con una naturista, terminé en una granja. Después me enganché con una drogona, también terminé en una granja. Otro estilo, otro estilo. Había cabritas, todo, pero como... Y qué sé yo, hay cosas que no entiendo, ¿no? Porque, ¿qué hacemos los hombres cuando queremos conquistar a una mujer, no? ¿Qué es lo que hacemos siempre? Por ejemplo, en los boliches. En los boliches es el típico, viste, está el chabón, viste, ahí está bailando. Ve venir a la mina y se le para enfrente. Se le para enfrente, viste, y no le deja pasar. No le deja pasar. Hasta que no le dé un beso, no le deja pasar. Damos un beso. 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 ¿No es un piquetero del beso? O sea que para pedir un pete se pone a quemar cubiertas en la calle. Estamos todos locos. Igual que si yo no siempre me mata mal, yo de vez en cuando consigo, ¿no? Consigo capaz que sexo oral. Y me toca, me toca minas raras, ¿no? Porque me toca, me toca la tántrica. Esa técnica mirenaria hindú para durar mucho en el sexo que hacen cosas raras. Viste, porque la tántrica es rara porque se te sube, viste, encima te empieza a besar la orejita. Viste, te van dos veces en el cuello, te vas besando el pecho, viste, te besa la pancita, te besa los muslos. Epa, carita, ¿soltéaste algo? No, era un proceso que estaba de camino. Pero me pone onda la mina, viste, vuelve a subir, te estás besando la panza, viste, te besa el pecho, viste, te vas besando la panza. Te da besitos cortitos en los muslos, o sea, te está besando la panza. Pasó media hora y la mina sigue dando vueltas por ahí. ¿Qué te piensas? ¿Que tengo el punto género ombligo? Yo, claro, no, capaz que esta mina se piensa que yo cuando estoy solo en mi casa, y te bajo las luces, me pongo un CD Richard Marks, me pongo una peli hot en The Film Song, y empiezo, ¡Uy, sí! ¡Uy, qué saco peli! ¡Ah! Muchas gracias, gracias, gente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Sabes qué? Yo soy el más chico de tres hermanos varones, ¿no? Y cuando sos el menor, como que tenés que aprender mucho sobre herencias. Viste, porque le das la ropa, le das los juguetes, le das el cochecito del bebé, todo acá en la rueda cagada a palo, parece un supermercado chino, viste, del conurbano. Viste, como que te llega todo roto, viste, todo tarde, ¿no? Es como que menos el pañal cagado a todo, un poquito de lavandina para el pendejo. Viste, o sea, yo cuando era chico, mi armario era una gran feria americana, viste, abrías un cajón, sacabas un par de medias, había un hippie haciendo trenzas, vendiendo faso. Es como que te llega todo, viste, todo te viene mal. No sé, mi Batman no tenía Robin. No sé, mis tortugas minillas eran tres. Estaban todos mis amiguitos jugando al jinete sin cabeza. Yo jugaba al Power Ranger sin cabeza. Ubican a los Power Rangers, ¿no? Estos muñecos rojo, verde, azul, amarillo. Bueno, yo tenía el único Power Ranger gris. Viste, todo esteñido por el sol, la cara medio derretida, parecía Moria Kazan. Viste, le habían puesto una campera camuflada, en el pecho lo habían pintado con marcador rojo. Viste, era una especie de tatuaje tumbero de la cárcel de Playmobil. Viste, como que te llega todo tarde, viste. Mi vieja le compraba una remera al más grande, y los tres le decíamos, gracias, ma. Como que tu hermano te ablanda la ropa, ¿no? Y es complicado, es complicado porque como que somos los tres de la misma época, aparte. No somos tres los tres de octubre, ¿no? Menos mal que no fuimos uno más, ¿no? Si no, yo sería el cuarto de libra. Costó ese, costó, costó entrar ese, costó. Chiste más cultural. No, pero bueno, como que te tenés que ir acostumbrando, ¿no? Te tenés que ir acostumbrando cuando conoces el más chico, no sé, llega la época navideña y es, querido papá Noel, para mi hermano te quería pedir. Y yo, así, la puta madre, gordo de mierda, me vine cagando desde que tengo este tamaño, no sé, porque yo tenía año y medio, dos años, ¿no? Llegaba el 8 de diciembre, el Día de la Virgen. Yo como que estaba re emocionado con todas las cositas que quería poner en la cartita, ¿no? En la cartita, pero bueno, yo no escribía, ¿no? Yo le dictaba a mi mamá las cosas que yo quería poner. Mi vieja era como mi embajadora ante el Polo Norte. Entonces yo agarrable y decía, dale mamá, escribí, escribí, quiero, quiero, quiero un camion de bombero, quiero una pelota de fútbol, quiero una cabeza de Power Ranger. Viste, como que te tenés que bancar, viste, y te tenés que bancar desde el 9 de diciembre, viste, o del 8 de diciembre hasta el 24 de la noche. Y no pasa nunca más. Es como eterno, hay cuatro décadas en el medio. Llega el 24, al mediodía, tú viste, haciendo el toneo, la vinagre, la mierda en toda la casa. Llega esa tía con el beso, su papa que te arranca medio cachete, el tío se pone en pedo, el abuelo se queda dormido, tu rona tiene una fruta. Vos vas re emocionado, ¿agarrás tu regalo? Un par de medias. Vos decís, vieja, escribiste como el orto. O sea, aparte, ¿por qué un par de medias, chabón? Si te portaste bien, o sea, si te portaste mal, ¿qué te dan? Un cigis de arjona reversionado por agapornis. Tome que media pila, gordo. No hay manera de cagar a un chino, no hay manera. El chino es incagable, tiene el gen de la incagabilidad. Con lo máximo que puede llegar a cagar a un chino es dejándole un envase no retornable en el cascón de las birras. No hay manera, viste, escuchan el ruidito clink, clink, viste, porque es como que uno se vuelve enojado, ¿no? del chino, vuelve enojado porque decís, che, loco, en vez de estar juntando hojitas, estoy juntando diabetes de tantos caramelos. Y yo volvía re caliente, volvía re caliente. Y decís, aparte, como que son todos iguales, ¿no? Todos iguales en los supermercados chinos, todos con la misma reja cuadriculada, celeste. Viste, todos se llaman libertad, amistad, mariposa. Y vos decís, ¿para qué le ponen esos nombres, no? Si después todos decimos, voy al chino. O sea, llámate al chino, hace una franquicia, conquista el mundo, cotiza en bolsa, chino. Uy, yo volvía caliente. Y yo como que volvía caliente, volvía caliente del chino, volvía caliente, digo, caramelo, caramelo, caramelo. Y después, ¿cómo que aprendí? Aprendí, ¿no? Que no es que el chabón te lo esté haciendo para cagarte, ¿no? No te lo estés haciendo para cagarte. Es automático. Para el chino es automático. El chino vive una coma y para él todo lo que viene después se transforma en caramelos. Viste, es automático. Vos vas a China y el número pi es 3, masticable, chicle, chupetín. Gente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias.